Coro Martín, desde 1986 estamos empeñados en la difusión y recreación de música de coro. En el presente atendemos en región metropolitana y excepcionalmente en regiones cuando la ocasión la amerita. Cantamos para entradas de bautismos, matrimonios, sacramentos, eventos especiales según su necesidad. Para mayor información visítenos en www.coromartin.cl ¡Gracias!